Música Sean todas y todos bienvenidos a otro episodio de Metal Index Mi nombre es Washington Ibañez y en el día de hoy vamos a tener un unboxing sensacional Dos discos maravillosos, uno de ellos es una edición especial 20 aniversario de su disco Conspiracy of One y Off-Print Y el otro es un disco que el año pasado no lo pudimos dejar escapar Es Killer B. Kill con Reluctant Hero, una edición especial limitada a 2.000 copias Vamos a disfrutar estos dos álbumes y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Activar la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada de lo que tenemos para todos ustedes semana a semana Sin más que decir, vamos a disfrutar estos dos discos corrientes Vamos a empezar esto con el The Off-Print 20 aniversario limitado Una edición especial que dice Ser Yellow and Red Splatter Bind Explosivo Y viene con Slip Mask Slip Mask es lo que tú pones abajo cuando tú estás escuchando el vinil Es como que el protector para que el vinil no se raye en el aparato Y además esto viene con un bonus track que se llama Hockey Esto se ve que es un solo disco Side A y Side B Producido mezclado por Brennan O'Brien Igual al... bueno, para aquellos que tenían el disco original Este es uno de las páginas Uno de los dibujos de las páginas Ok, este es el Slip Mask que está blanco Precioso precioso ahora vamos con Killer Requeal, esto es una edición de 2000 copias es un vinil claro con chispas de blanco y negro vamos a ver de qué se trata esto porque hay algunos que dicen black and white, splatter y no es lo que no me imagino pero yo esperando de Killer Requeal esto debe ser algo bien asombroso son dos discos con efecto en algo asombroso y no está transparente pero no está transparente como en algunas ocasiones yo he visto discos que dicen Killer con chispas de blanco y negro y ese es el que es lo que digo un bordo y no es lo que no está preparado Absolutely brutal estos dos El de Kilevichil Matador Pero el de The Offering me encantó más Fue por lo especial Que es este disco Que hoy hace 20 años Y me gustó mucho y todavía lo escucho Un disco sensacional Un disco que no puede faltar Para todos aquellos amantes del punk Vamos a ponerlo así del punk comercial Gracias por estar con nosotros Será hasta una próxima oportunidad Washington Ibañez, hasta luego Buscando siempre llamar la atención